La Estrategia de Seguridad tuvo cuatro líneas de acción. Mejorar la coordinación operativa entre los tres órdenes de gobierno, fortalecer las capacidades institucionales de las corporaciones policiales, uso intensivo de sistemas de inteligencia y la prevención social de la violencia y el delito. El Gabinete de Seguridad se ha reunido periódicamente con las autoridades de las distintas entidades federativas. Se establecieron cinco regiones operativas en el país para intercambiar información y definir operativos conjuntos. Y se trabajó de manera coordinada mediante el Consejo Nacional de Seguridad Pública. La estrategia ha tenido resultados diferenciados. Aunque hay claros avances en la reducción de varios delitos de alto impacto, en otros se ha registrado un retroceso. Se avanzó en la desarticulación de las principales organizaciones criminales. Fueron neutralizados 110 de los 122 objetivos. Se creó la Coordinación Nacional Antisecuestro, que permitió, en 2017, la reducción de la tasa de secuestros en más de 23% en relación con 2012. El Ejecutivo Federal envió una iniciativa de reforma constitucional con el objetivo de transformar 1,800 cuerpos policíacos en 32 policías estatales únicas, profesionales, capaces y confiables. Como parte de este esfuerzo, se elaboró y se instrumenta el modelo óptimo de la función policial. Para fortalecer las capacidades de policías locales, se transfirieron más de 80 mil millones de pesos, 23.7% más que la pasada administración. Se creó el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia, junto con cinco centros regionales, así como cinco centros regionales de inteligencia naval.